...mitió que los de Addison se guarneciesen, aunque empezaran soplando ellos con un bello gol de Baltazar. En ese momento, la alegría iba por barrios, contento en el banquillo colchonero y preocupación en el banquillo de los azules de Vicente Miera. Era el 0 a 1 en los minutos iniciales, por consiguiente, el Real Oviedo tuvo que superar también esa adversidad. El difícil y excelente remate del pichichi Baltazar. Una vez más, la acción repetida. La dificultad del remate...